Es algo como diferente, sobresaliente, es el rap con el alma Inigualable, inimaginable, indiferente, sobresaliente Como no es, inigualable, inimaginable, indiferente, sobresaliente Es el rap, el rap Como rapero sustento, sin ser violento No necesito pacto con el que hablo para que suene macabro Canto para que tengas cuidado Con el pipazo, que no caigas en el fracaso El ego se lo dejo para el mejor Así, hardcore Para que pienses a donde puede llegar el dolor Al cien, pero sin velocidad Aniquilando la maldad, pospencia Calitos de la urbe, conciencia Nos atribuye, demencia, ¿para qué? Adquiera conocimiento, este con qué Te veemos Baja nueva lima, despierta el cerebro Con capacidad de exponer mi argumento Aparecemos de momento, nos falta el molesto Conquertos de estos men Siempre proceder, direcciones olvidadas Orgullo entre distancia Sienta nuestro rap, no es muy normal Tomémonos un vino, amigos desde niños Nada indispensable, por eso estoy amable Con otras inigualables, no saben cómo lo amo Somos dos hermanos, con ese me abangualo Está ardiendo, voy a superarme Arma el leño, actualmente Este se me creció, y no lo dejo morir Por más balurdo, hace muchos zurdos por el hambre Arrodillado sin tolerancia Habían vivido mucha arrogancia Beat bass en vocales Inclino mi cabeza hacia autorías Capturando sus signos vitales autocontrol Debe dolerle presenciar Cuán suceso Arriado lo llevaron Presionado, similar a la conversión Hey si, grita posesión Se oscureció Soy lo que soy Mi nombre es rap De apellido de la mafia De Bogotá Versión inteligente Se siente el poder de mi gente Bienvenidos a sonidos diferentes Sobresalientes Me visto de gala Prendo la bengala Vuelo con mis alas Se le caen las babas Al mirar lo que aclamas Música con danza Dice que eso cansa Humildad con brillo Calidad en los sencillos 2011 La maqueta La buena Peros La buena Peros